Para 2022 el deseo de Infojobs es salud y trabajo. El trabajo es una pieza fundamental en el desarrollo y sostenimiento de las personas y de la sociedad. Por eso vamos a trabajar con más empeño que nunca en realizar esas conexiones perfectas entre empresas y talento. Queremos que 2022 sea el año de la recuperación y el crecimiento sostenible porque es la mejor forma de garantizar un empleo de calidad. ¡Feliz 2022!